Nico, ¿qué es esto de la novia de la Eurocopa? Vamos a hablar de esta chica que llama la atención por el escote en la Eurocopa. Qué raro. Bueno, es una de las figuras de la Eurocopa. Su marido, Desaili, juega en Suiza, es el 9 de Suiza. Y esta chica, albanesa, es... Ah, muy bien. Primero tenemos el video ahora. Vemos las fotos y después las voy a hacer escuchar cómo cantan. Mirá, ahí la tenés. ¿Por qué ese 15 ahí? No lo sé. Es el número que juega en su marido. Ahí lo tenemos, en la imagen con él. Dicen que es con ese escote, es el escote de la Eurocopa. Ella es de Albania. Y escuchen, aquí cantando reggaetón en español con su marido. Vamos a ver. Ahora van a escuchar la cantante. No, pero estamos hablando de... Él es en Miley, es el 9 de Suiza. Hijo de arriba. Suizo, cantando en español un tema de reggaetón, es extraño. Bueno, ella, por supuesto, divina. Es la estrella de la Eurocopa. Sí, le pasó el trapo a Larisa Riquelme. No, nada que ver. Nada que ver. No, por eso le pasó el trapo. Sin duda, sin duda. Bueno, han sido, vos sabés que en esta Eurocopa han sido protagonistas las mujeres de Albania. Cada vez que hay un partido, hacen las cámaras, toman las imágenes de la tribuna. Y son, por ahora, han elegido como las más lindas de la Eurocopa, las chicas de Albania. En la Copa América no tenemos. No, no tenemos... ¿Poco? ¿Mañana querés que te busque algo? Busca algo, sí. ¿Quién es? ¿Quién es Claudio? ¿Querés que te busque algo? Busque, no se entere, no se entere, no se entere. Dale. Mañana... Antes que termine la Copa América. Mañana un buen resumen de la Copa América de lo que nos ha dejado en cuanto a las chicas.